Comunidad Católica Roar, aliento de vida para toda la humanidad. Les saludo, soy el Padre Venancio Díaz González, Director Espiritual de la Comunidad Católica RUAG. Dios debe guiarte para la elección de tu pareja. Tienes que recibir la bendición cuando escojas la voluntad de Dios que tiene preparada para ti. Debes casarte con alguien que traiga alegría a tu corazón. Con alguien que te acerque a Dios, que te haga el propósito de tu vida. Así caminarán juntos por el sendero de la vida que les lleva a la felicidad. Pon a Dios como el sello y el centro de tu vida, como dice Cantar de los Cantares 8.6. Y así no habrá temor en el amor, como dice Primera de Juan 4.18. Hoy quiero poner a tu disposición nueve tips o recomendaciones que te pueden ayudar a vivir un noviazgo feliz. 1. Pon a Dios en el centro. Solo Dios puede hacerte feliz a ti y a tu pareja. Cuanto más ames a Dios, más se amarán entre ustedes. Para esto, recen el uno por el otro, compartan la Eucaristía juntos, pasen grandes momentos de rodillas ante el Sagrario y vivan la fe en comunidad, no se aíslen. ¿Qué vamos a pedirle? Vamos a pedirle hacer las cosas bien. 2. Hablen con claridad. El noviazgo es un tiempo favorable para conocerse a fondo. Exige comunicación sincera. Sean sinceros en el diálogo. Hablen con transparencia y con veracidad. A veces se habla mucho de banalidades del día, como qué vas a comer, en dónde estás, pero no se hablan cosas verdaderamente que convengan para un bien común. Hablen de sus proyectos de vida. Platiquen si entre los dos son compatibles. Ser novios no es un fin, es un proceso de discernimiento. No se trata de estar juntos para estar mejor que separados, sino se trata de estar juntos para saber si quieres estarlo para siempre con la otra persona. Si es, este es un momento para buscar la voluntad de Dios y saber si la otra persona es la persona ideal para tu vida y tú para la vida de él o de ella. 4. No pierdas la esperanza. A veces el amor se hace esperar y a veces algunos piensan que ya no van a encontrar el amor de su vida, momento que con paciencia llegará la persona ideal a tu vida. No te desesperes. No pierdas la esperanza. Busca y acepta siempre la voluntad de Dios. Tampoco juegues con los demás ni con tu cuerpo. Si te entregas varias veces como persona en cuerpo y alma, acabarás por desgarrar tu corazón y tus sentimientos se pulverizarán. 5. Fórmate. Si en los estudios, para llegar a adquirir una carrera profesionista, se requiere un mínimo de 5 años, ¿por qué no formarte entonces en la vocación al matrimonio? Los testimonios de otros novios te van a ayudar para fortalecer y madurar la relación de noviazgo. Hay matrimonios muy sinceros que seguramente te ayudarán a verificar el amor y a discernir las distintas etapas de la vocación o las distintas facetas del noviazgo que nos lleva a la vida del matrimonio. Busca lecturas de contenido y de calidad que alimenten y que formen la vida del matrimonio. 6. Desnuda el espíritu. No tengas miedo a ser vulnerable. Muestra tus virtudes, pero también tus miedos y tus debilidades, tu historia y tus ilusiones hacia el futuro. Muéstrate como eres, no finjas, porque siempre todo tendrá una realidad. Sé honesto en el amor. No estés jugando con los sentimientos de la otra persona. Cuando tú seas honesto, la otra persona te va a ayudar a ser mejor. Te va a ayudar a ser más parecido a Dios que te ha creado y que te ha pensado. 7. Cuerpo y alma. El sexo. Es un lenguaje tan potente que podría eclipsar en muchos la libertad. La entrega total tiene sentido total cuando hay un compromiso total. Ser capaz de esperar demuestra una apuesta clara por la otra persona. Un dominio de sí mismo y un respeto a la dignidad del otro. Muestra tus afectos físicos sin miedo, pero con cabeza y con la voluntad para saber pasar el tiempo. 8. No es tarde. Si has dado pasos de los que te arrepientes o ves venir relaciones construidas sin Dios, no te engañes. Seguramente que esa persona no es la ideal para pasar el resto de tus días. Tampoco te des por perdido. Siempre hay una luz en medio de un túnel lleno de oscuridad. La gracia de Dios y un correcto acompañamiento puede devolverte la pureza a tu corazón. 9. Fíate de la iglesia Cristo no quiere amargarle la vida a nadie. Es todo lo contrario. Quiere que cada uno sea un hombre o una mujer feliz. Sean plenamente felices. La promesa de la iglesia o la propuesta de la iglesia es hacerte feliz. Y millones de personas lo comprueban y lo confirman. No pactes con personas que sustituyen el amor de otro. Piensa. Valórate. Tú no tienes que ser la persona que vaya a suplir el amor de otra persona. De ninguna manera. No te conformes con lo mediocre. El mundo es de Dios. Y se lo alquila a los valientes. Entonces te invito a que te atrevas a confiar en Dios. Son estos 9 elementos, 9 tips que seguramente pueden ayudarte para la elección de tu pareja. Siempre no se te olvide. Busca a Dios. Ora a Dios. Pídele a Dios cuál es la voluntad a seguir. Y seguramente alcanzarás la felicidad. Tú y a quien has elegido como pareja. Y en un futuro, como el hombre o la mujer ideal, para que siempre sean juntos felices. Que la gloria de Dios siempre los acompañe. Suscríbete a este canal y no olvides activar la campana de notificaciones para que YouTube te avise cada que subamos un nuevo video. Danos manita arriba y deja en la caja de comentarios los temas que quieras que abordemos. Síguenos en nuestras redes sociales, en Instagram como Comunidad Católica Ruag, en Facebook como Parroquia de Nuestra Señora de la Merced y en la web como www.comunidadruag.org. ¡Suscríbete al canal!